Tengo la camisa nera Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa nera Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa nera Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo Cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabía pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Derecho Hoy en día Derecho Hoy en día Nos vemos en mi cama Y un vacía Derecho 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 ¿Uno no no te dijeron Derecho 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 de humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo por ti perdí la calma y casi